Final aquí en el Estadio Centenario, en este super duelo, en este super partido que protagonizaron Quilmes y Chagarita desde la preliga. Porque claro, dos equipos con mucho pasada en la Primera División, con mucha historia entre sí, se enfrentaban y se medían, nada más y nada menos que por la pugna de la zona más alta, de esta zona B de la Primera Nacional. Y el que arrancaba bien era el gran impicto del fútbol argentino, que era el club de Chagarita Juniors, con un centro de Ricky Blanco, aparición del zaguero, una bolilla impresionante, la 3-Ani para poner el 1-0. Y Chagarita desde ese primer equipo, uno se dice manejando mucho con la pelota de los pies. Porque se sabe que es un equipo que cuando puede tener la pelota, tiene muy buena circulación, tiene buenas triangulaciones. A ver, un equipo que acumula el buen pie de Álvaro Pollo de la mitad de la cancha, después poquito Rodríguez, Ricky Blanco, Yaluca Punece, un poquito con el doble. Adelante un delantero muy técnico, como es Luciano Jiménez, pero muchos equipos en la categoría tienen esa clase de técnica, y sobre todo lo logran juntarlo y que funcione bien. Más allá de eso, Kirchner se empujó y fue a por el empate, porque se sentía bien en su orgullo, y porque Luciano no había merecido en ese momento la desventaja, porque el partido se estaba empezando a armar. El equipo de Mario Cierco apostó a un solo delantero, con ahí con Federico de Cerno, o Batista, un poquito unos metros más atrás. Entonces el equipo, una y otra vez, trató de repetir un poquito por los costados, trató de romper un poquito con Francisco Natancio, trató de alguna manera también de estivelar un poco desde la mitad de la cancha, con el otro pase que se puso a Iván Colman. Pero ese primer tiempo le costó de poner la citoría fina, para de alguna manera poder vulnerar al arco de Cristian Correa, que así tuvo bastante trabajo, y fue uno de los grandes destacados, no solamente del primer tiempo, sino también de la noche, aquí en Estadio Centenario. En el segundo tiempo, Jiménez siguió yendo por más, buscó y trató de ir por el empate, y terminó el contrato con un tiro libre de Colman, y una bola impresionante de Julián Boneto, para poner el 1 a 1, que a ese momento quizás era justo, porque Jiménez había hecho las cosas bien, para no irse perdiendo. Después de eso claramente sintió que, no sé si fue un miedo con todo, pero la verdad que le gustó al equipo de Mario Sopo, a poder reponerse a un gasto de energía muy grande, ante un equipo que le metió muchísima intensidad. Después Chacareta, cuando estuvo el 1 a 1, tuvo muchísimas chances para poder ganarlo, los travesaron y dijeron que eran buenas intervenciones, también de Milton Álvarez, que había exhibido alguna duda en el primer tiempo, lo privó a Chacareta de un éxito, pero más allá de eso, el respaldo termina siendo justo, por lo realizado por ambos, porque Quilmes se sobrepuso a esa desventaja casi inicial, y porque Chacareta después demostró que es un equipo que tiene muy buenas intenciones, es un equipo que juega muy bien al fútbol, y es uno de los mejores equipos también del fútbol argentino, hay que reconocerlo al equipo de Arriba Luggeri, por la cantidad de jugadores que tiene, y por cómo lo funda en la cancha. Para Quilmes, claro, era la chance ideal para poder recortarle al líder que tiene esta zona, de la primera zona. No lo pudo hacer, pero más allá de eso, quizás anteriores como la de las que Quilmes lo devolverán a esos primeros clanos que había tenido en los primeros partidos y lo había perdido un poco en los últimos, como la rosa ante Mitre, cuando tocó perder aquí ante Maipú. Ambos nos regalaron un bonito partido, un entretenido con muchísimas ilusiones. La primera partida, y nos dejamos con los arqueros, porque Correa fue clave para sostener a Chacareta en su momento, y Milton también fue importante para sostener a Quilmes con el empate. Un poco de los jugadores de campo, Ricky Blanco brilló otra vez aquí, y para el conjunto local, buen partido de Iván Colma. Se repartieron unidades cerveceros y fumebreos aquí, en el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes. Lo que significa es que esto, es que Chacareta sigue siendo invicto, sigue siendo invicto, sigue siendo el líder de esta zona B, la primera nacional.